Sabiduría del Cielo Con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a este octavo mes que nos regala El Señor, el mes de agosto Un mes con grandes fiestas marianas como Nuestra Señora de los Ángeles, mañana 2 de agosto Nuestra Señora de las Nieves, el próximo 5 de agosto La Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos La Gran Solemnidad, el 15 de agosto Y María Santísima Reina de todo lo creado, el 22 de agosto Y para empezar este mes, pues la Iglesia celebra a un gran santo mariano San Alfonso María de Ligorio Autor de un libro maravilloso Las Glorias de María Les invito para que meditemos el Evangelio de este día Tomado de San Mateo, capítulo 13, versículos del 36 al 43 En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa Los discípulos se le acercaron a decirle Acláranos la parábola de la cizaña en el campo Él les contestó El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla son los ciudadanos del reino Las cizañas son los partidarios del maligno El enemigo que la siembra es el diablo La cosecha es el fin del tiempo Y los cegadores los ángeles Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema Así será al fin del tiempo El hijo del hombre enviará a sus ángeles Y arrancarán de su reino A todos los corruptores y malvados Y los arrojarán al horno encendido Allí será el llanto y el rechinar de dientes Entonces los justos brillarán como el sol En el reino de su padre El que tenga oídos que oiga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos Hoy Jesús nos explica con detalles La parábola del trigo y la cizaña Yo solo quiero agregarle Una pequeña reflexión Mis hermanos Ustedes han caído en la cuenta Que la verdadera guerra que se está librando en el mundo No son ninguna de las 58 guerras oficiales Que actualmente se libran en varios lugares en el mundo Entre ellas muy famosas La guerra entre Rusia y Ucrania El conflicto armado en Colombia El conflicto israelí-palestino El conflicto entre las Coreas Corea del Sur, Corea del Norte La insurgencia en el Magreb La guerra en Birmania La guerra civil somalí, etc. Pero no Estas no son Las verdaderas guerras Que se están librando en el mundo Sino que la verdadera guerra Es una guerra espiritual Es decir Una guerra entre Dios Y el demonio Una guerra Entre el bien Y el mal Una guerra Entre la luz Y las tinieblas Una guerra Entre la verdad Y la mentira Una guerra Entre el trigo Y la cizaña La pregunta es ¿Y nosotros A quién nos adherimos? ¿De quién estamos A su parte? ¿Estamos de parte de Dios? ¿O estamos de parte del demonio A quien Dios reprenda? Es decir ¿A quién nos adherimos? ¿Al trigo O a la cizaña Al bien O al mal Al amor O al odio A la luz O a la oscuridad A la fe en Dios O al ateísmo Y al agnosticismo A la gracia O al pecado A la amistad con Dios O a la rebeldía Contra Dios A la defensa de la vida Desde su concepción Hasta su muerte natural O a la imposición de la cultura A la muerte Aborto legal Eutanasia Suicidio Asistido Pena de muerte A la verdad O a la mentira A lo natural O a lo antinatural Al matrimonio Al matrimonio como Dios Como Dios lo creó Entre un hombre y una mujer O al matrimonio igualitario A la defensa Del varón Y la mujer O a todos los caprichos De la esforia de género A lo ético y moral O a lo pervertido E inmoral A la defensa De la dignidad De la mujer O a la perversión Del feminismo Radical A lo que dicta Y enseña La palabra de Dios O a lo que imponen Las ideologías Desde la ley Trans Hasta la pornografía Infantil Prostitución infantil Pederastia Casamiento de niños Con adultos Ormonizaciones Disque para cambiar El sexo Etcétera Pues bien ¿De qué parte estamos? Es más ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos apoyando? Miren Nada es coincidencia Porque este evangelio Hace unos días También Lo estuvimos meditando Y Desde que meditamos Este evangelio Hace unos días Y miren que hoy Nuevamente la liturgia Hace referencia a él Hoy Obviamente Con Jesús Explicándolo A detalles Dos películas Dos películas Han sido Lanzadas en el mundo Han llegado A las principales Alas del mundo entero La una Tiene un mensaje De trigo Y la otra Un mensaje De Cizaña ¿Ustedes juzguen? ¿Ustedes juzguen? Ustedes juzguen Pregunto ¿Por qué la película de Barbie Está siendo fuertemente promocionada Y alabada por los principales medios de comunicación Mientras que estos mismos medios Dominantes Infravaloran Demonizan E intentan Ciliciar Esta otra película Llamada Sonido de libertad A pesar de ser Un éxito En taquilla Sencillo Por el mensaje En uno hay trigo Y en otro hay cizaña Ustedes juzguen Los mensajes De la película Barbie Son entre otros Primero La película Inicia con una escena Perturbadora Donde narra el mundo De antes Deprimente Donde las niñas Jugaban a ser mamás Y amas de casa Hasta que llega La diosa Feminista Barbie A rescatarlas Liberarlas Y empoderarlas Las libera Al punto de hacer Que las niñas Destruyan con odio Los muñecos Los bebés Con los que jugaban A ser mamás Ese es un mensaje Subliminal De lo que La agenda Aborto Donde las mamás Matan a sus bebés Además muestran A una Barbie Embarazada Llamada Rara Y fuera del mercado Pero segundo Barbie llega a afirmar Yo no tengo vagina Y que no tiene pene Obvio Los muñecos De plástico Típico No tienen genitales Pero en el Pero el objetivo De esta película Es mencionar O hacer alusión Justamente A los no binarios Pero tercero En la película Se incluye Un Barbie trans Con voz profunda De macho Bigotudo En otra escena Ken se decepciona Del patriarcado Que irónicamente También lo ha oprimido A él Porque no lo deja Ser afeminado Llorar Y lo motivan A ser fuerte Y pelear Por tanto Destrucción De la feminidad Y la masculinidad En otras palabras Todo es un adoctrinamiento Además enseña Que los hombres Son inútiles Que la familia tradicional Papá Mamá Mamá E hijos Es irrelevante Y que el futuro Es feminista Y sexualmente diverso Y el eslogan Clave de Barbie Es Ella es todo Él es solo Ken Él es solo Es bueno para el sexo Y ya Por el contrario La otra película El mensaje Son of freedom Sonido de libertad Entre otros es Que los padres Son esenciales Que las familias Tradicionales Son fundamentales Que los verdaderos Hombres defienden La inocencia De los niños Y que el futuro Depende de hombres Morales de fe Que tengan el suficiente Coraje De proteger A sus propias casas Y a los niños Que crecen sin ella Y el eslogan Clave de Son of freedom O sonido de libertad Es que los hijos De Dios No están a la venta Y les cuento algo más Esta película Está llegando a la sala De cines del mundo entero Y ha sido boicoteada Perseguida Ha encontrado Toda la oposición Inimaginable Inimaginable Para que no se proyecte Porque está desnudando Una verdad Que el mundo Y el demonio No quiere que se sepa Es más De corazón Les invito A que vayamos a verla La apoyemos Y la demos a conocer A los demás Ahí tenemos Trigo y cizaña Aquí en Apoyo Recordemos que en este evangelio Jesús nos contó Cuál es el desenlace De los dos La pregunta es ¿Y de qué parte Estamos nosotros? ¿Qué apoyamos? ¿Qué defendemos? ¿Somos o no somos de Dios? ¿O estamos de parte de Dios? ¿O estamos de parte del demonio? ¿O somos trigo? ¿O somos cizaña? Que el Señor nos bendiga a todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.